Bienvenido a un espacio donde juegas a aprender. Hoy vamos a hablar del medio ambiente. ¿Sabías que si juntamos todo lo que cada uno de nosotros tira, por más chiquito que sea, eso equivale a muchísima basura? Para esto hay algo que todos podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Tenemos que aprender que toda la basura no es igual. Y hay que aprender a separarla. Hay bolsas reversibles para que tiremos del lado de color verde los residuos secos y en el negro los residuos húmedos. ¿Sabes cuáles son los residuos húmedos? Restos de comida, pañales, ramas y pasto. ¿Y sabes cuáles son los residuos secos? Vidrios, metales, telas, papeles, cartones y plásticos. Ahora que lo sabes, empecemos a hacer algo por el medio ambiente. ¿Estás preparado? ¿Tú crees que toda la basura es igual? De las opciones hay una que es un residuo húmedo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuáles de estos te parece que es el residuo seco? Si tengo un residuo seco, ¿qué color de bolsa tengo que usar? ¿Y si el residuo es húmedo? ¡Felicitaciones! ¡Ya empezaste a ayudar el medio ambiente!